Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado realizó el evento Mujeres que llenan de orgullo, emprender con liderazgo y creatividad ante la pandemia. El lugar donde se desarrolló fue en el municipio de Ilamatlán, ahí se resaltó la labor de ese sector para el desarrollo de la sociedad, recordando que nadie puede frenar a la mujer en la consecución de sus objetivos. A cada una de las niñas y jovencitas que hoy veo aquí, les digo, sueñen, trabajen, estudien, que nadie les diga que nadie, absolutamente nadie, les diga que no pueden. La encargada de despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez, recordó los orígenes del movimiento feminista y la importancia de recordar cada 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Las y los invito a que reconozcamos el esfuerzo y trabajo de las mujeres justo en los momentos que enfrentamos el día de hoy a causa de la pandemia, en especial a las mujeres que forman parte de la primera línea de atención ante la COVID, a las médicas, a las enfermeras, a las mujeres que realizan el aseo en los hospitales, las que laboran en las farmacias o en los laboratorios, así como también a las mujeres que son cuidadoras de sus familiares en sus hogares, a las que buscan llevar el sustento diario a sus casas con su trabajo. Muestra clara de ello por qué nos encontramos el día de hoy en Ilamatlán. Para apoyar y reconocer a las mujeres emprendedoras, a las mujeres artesanas y productoras de diversos artículos, a todas ustedes nuestro reconocimiento absoluto y nuestra admiración. Son ustedes, por allá y por allá también, quienes han reactivado la economía de nuestro país en esta pandemia. Mujeres originarias de Ilamatlán emitieron mensajes en las lenguas Tének, Nahual, Otomi y Totonacú. El evento estuvo presidido por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, y la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Guadans, quienes inauguraron y recorrieron la muestra de artesanías de la región. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz.